Buenos días, familia. No sé si fríos, soleados, lluviosos, depende de dónde estéis. ¡Hemos vuelto! Señores, ¿por qué hemos vuelto y por qué tecoachete madruga hoy en este horario que no se debería hacer directo? Pues porque hoy da la primera comparecencia después del mercado de fichajes invernal Marco Garcés, el director de fútbol del Real Crucelita de Vigo, que hoy comparecerá ante los medios para valorar lo que ha sido ese mercado de fichajes, para valorar los fichajes de Jailson, de Manquillo y en el penúltimo día de Tadeo Allende. Recordar que tanto Jailson como Manquillo llegaron libres. Por Tadeo Allende ya fue acuerdo con Vélez, si no me equivoco, no, con Godoy Cruz, perdón, por 4,5 millones de euros, uno de los fichajes más caros en un mercado invernal en mucho, mucho, mucho tiempo. Y hoy tendrá que comparecer, lo dicho, ante la prensa. ¿Qué veremos? Porque la situación entre prensa y club en estos momentos no pasa por su mejor momento y veremos si el nombre de un Rafa Benítez, que a día de hoy sigue muy cuestionado, está encima de la mesa y está entre las preguntas de la prensa Marco Garcés, ya que al fin y al cabo el director de fútbol, o como conocemos habitualmente, director deportivo de un club, suele ser una persona clave en la continuidad o no de un Rafa Benítez que una jornada más y ya no sé cuántas van, llega cuestionado a un partido a banca balaídos. Veremos también si Marco Garcés puede explicar un poco sobre la salida de Agustín Marchesin. Se ha hablado mucho en varias noticias, si el portero habría liberado, si habría rescindido, si habrían llegado a un acuerdo para bajar ese sueldo que le quedaba a Agustín hasta final de temporada. Y veremos si la rueda de prensa de Marco Garcés nos deja algún titular más en esta mañana de miércoles de hoy. Y hoy no estoy yo solo, ¿cómo no? ¿Quién me acompaña hoy? Hágase la luz. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal, Marcos Piedra? ¿Cómo andamos? A mí que ya te dé para irte de hotel y cambiar tu setup habitual. Hoy no te podré decir si has hecho la cama, ¿eh? Ah, se siente. Hoy no se sabe. Es lo que hay. Hoy no sé cómo se escuchará, también te lo digo, porque estoy aquí en... Bueno, en el nuevo zulo de TQST, en el zulo mejorado, que, bueno, de momento está todo todavía vacío. Pero bueno, hoy, por lo que sea, mi habitación estaba un poco ocupada, así que me he venido a algo, me he mudado para poder hacer aquí hoy el programa. Así que, bueno. ¿Te gusta por eso? Adrián, no está mal. Eso significa que eres socio del Celta, o al final del Celta desde ese año. No, no, pero es que tú mira, ¿eh? O sea, imagínate de qué año es, que es del Inin. Es el año que ascendimos, creo, ¿no? No el año que estamos en primera, sino el último año en segunda, si no me equivoco. Lobs, si quieres, adelante, supongo. Si quieres, sí, coño. Qué coño. Aquí no metamos nadie por entrar, señor Iker. Exactamente. Grande, Lobs, Iker Lobs. Y también Gallego10, que suscribió antes, cuando empecemos. Así que muchísimas gracias también a él. ¿Esa edición la hemos pagado entre todos? Sí. Efectivamente. Entre todos, es decir, mi padre y mi madre. Correcto. Entre todos era un programa de la 1. La gente, había un caso y la gente llamaba para colaborar. Vaya, Adri, tenemos que hacer eso. ¿Nunca viste ese programa? No, no, no. Pero sentaba Toño y Moreno, era un caos de una madre que no tenía para darle a comer a sus hijos, o que le iban a tirar la casa y que tenía que hacer una obra porque no sé qué. Entre todos, y sonaban los telefonitos, mil euros. Bah, nada, no tienes cultura televisiva. No, 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 lo siento. Yo a la televisión. Oga ya diga que Jailson es suplente de Bayer. Pero hoy comparece Marco Garcés, no comparece. Rafa Benítez Maudes, dijo Lucas que era el otro día. Maudes, correcto. O Mauda de Maudes. Gracias. Gracias a Dios. Rafa Benítez ya tendrá que comparecer pasado mañana a las 10 y media, supongo, en la previa de ese Celta-Barça que tenemos el sábado a las 6 y media en Aban Cabalaídez. Un partido que, bueno, tal como han ido los resultados, Vaya Adri... Empieza. Aquí no hay... ¿Empieza ya? Sí, 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 mira bien. Qué rapidez. Aquí no han dado ni previa. El mercado de fichajes. Vamos a escuchar entonces. Marco Garcés. Comenzará Marco haciendo esa valoración sobre... Si necesitáis que tenga más o menos volumen, me avisas, ¿eh? La intención es hacer... Bueno, el chat también. Una descripción, una narrativa de lo que fue el mercado de fichajes de este invierno. Al final, creo que fuimos congruentes con la idea que se presentó al principio de tener un porcentaje de fichajes planificado y al final tener algo para reaccionar a las oportunidades de mercado. Un poquito más de volumen a Marco Valle, dices en el chat. Uy, perdón. Sí, sí. Está sonando la alarma en afoteza o en... Está en afoteza, ¿no? Al final hicimos tres movimientos de entrada, uno de salida y una renovación, que fue la de Iván Villar. Haré lo que pueda. 720 es lo que da el Celta. 1080, por lo que sea, no trabaja. Y una renovación de Iván Villar, que también fue algo importante para nosotros. Hicimos una entrada a inicio de la ventana con la llegada de Jailson. Una a media ventana con la entrada de Manquillo. Y una al final con la entrada de Tadeo. Yo, en general, me encuentro contento, me encuentro satisfecho con lo que se hizo en la ventana. Vuelvas a dar alarma. Y al final la evaluación de los refuerzos quedará en manos de la afición y de ustedes mismos como medios. Pero yo de entrada me encuentro contento porque... Ah, vale. Magnífico. Porque al final hicimos lo que veníamos buscando, poner el dinero en la cancha. Los jugadores que han entrado ya han tenido participación. Al final la salida de Marchesin, una salida que él pidió, nos abre ese presupuesto para poder generar estas entradas. También el seguro que se cobró de la lesión de Joseph Aydoux fue la que generaron ese espacio dentro del límite de coste de plantilla que nos permitió hacer esos movimientos. Entonces son movimientos que han llegado, que han tenido participación inmediata y en los que no se ha empeñado el futuro. Porque al final se hizo con el límite de coste de plantilla existente. Bueno, está bien saberlo eso, la verdad. Había dudas en el Atlántico sobre si se había aumentado o no ese límite salarial. Marco Garcés que dice que no. Intervención corta del director de fútbol y ahora parece que va a comparecer. En todo lo que comentabas ahora, ¿un límite salarial incrementó? ¿Cómo quedó? El límite quedó como estaba, al tope. Cuando llegué estaba al tope. Pero siguen los 79,8. ¿Perdón? Sí, siguen los 79,8 millones. ¿Subió lo de Aydoux? Subió lo de Aydoux, entró lo de Aydoux y con eso... Vale, he subido un poquito más que la gente estaba quejando. Lo he subido, lo he tenido que subir yo porque el Zeta no tiene más volumen. O sea, es así, lo siento. Con ambas entradas, ¿no? Con lo que salió de Marchesin y con lo que entró del seguro de Aydoux. Bueno, dentro de la descripción que falabas, hubo también una recalificación de ficha, a de Miguel. Sí. ¿También tenías la posibilidad de Carlos? ¿O al final hubo algún motivo por no hacerlo? No, bueno, teníamos esa ficha disponible y yo lo hablé con Miguel. Para nosotros es importante que esa ficha sea un reconocimiento al momento que él vive, al buen momento que presenta, tanto en entrenamientos como en juegos. Porque no es nada más subir a un jugador porque sí, porque te queda una ficha libre por abrir un espacio en el Fortuna. Buenos días, Iker, bueno, después hablamos. Con Carlos no había posibilidades en ese momento y al final él está teniendo también una participación importante. Él pasó de jugar, creo que aproximadamente 100 minutos el año pasado a, debe de tener alrededor de 1.300 en este momento, ¿no? Bueno, una salida la de Marchesin, ¿hubo opciones de que saliera algún jugador más? Caso de Carles Pérez, de Fran Beltrán, ¿recibisteis ofertas o no llegó a haber ofertas? Sí, qué bueno que me haces esa pregunta porque sí hubo opciones por Fran Beltrán, por Carles Pérez, como mencionas. Alguna otra que no fue oficial de otros jugadores y fue por su propia voluntad que ellos decidieron quedarse, cosa que me llena de orgullo y satisfacción. Como el rey. Porque de este barco nadie se baja, ¿no? Sino es ellos los que decidieron quedarse con nosotros para hacerle frente a estos momentos duros que vienen. Ah, vale, bueno. Buenas, Marco. Hola. Ahora que mi compañero te estaba preguntando por la recalificación de Ficha Miguel Rodríguez y también por Carlos Domínguez, te quería preguntar por otro canterano con Ficha del B que está en dinámica del primer equipo, que es Hugo Sotelo. Hemos escuchado a Rafa Benítez hablando de la posibilidad de que alternase primer equipo y filial. Claudio Giraldes también la semana pasada pidió de alguna manera coherencia con esa posible bajada, que si bajaba que fuese para tener minutos de una manera continua. ¿En qué momento está la situación de Hugo Sotelo? ¿Cuál es la idea que tenéis en el club? Sí, Hugo Sotelo es un jugador importante. Tuvo actividad el domingo pasado con Getafe. Es un jugador que viene desarrollándose. Mi intención, nuestra intención, es poder hablar de jugadores del Celta de Vigo, no tanto del Fortuna o del primer equipo. Es algo que se viene dando. La tradición es que una vez que suben a primer equipo no bajen, pero a mí me gustaría que tuvieran participación los jugadores canteranos, independientemente del nombre propio, que pudiéramos asegurar la mayor cantidad de minutos en el fin de semana para que de ese modo se desarrollen. Yo la única manera que encuentro de desarrollar jugadores es jugando. Entonces ellos, si no pueden jugar en la primera división por determinación del técnico, por la situación que se esté viviendo, por el análisis táctico del partido el fin de semana, sí me interesaría que bajaran. Lo he hablado con los representantes de Hugo, lo he estado tocando con Hugo y bueno, al final será una determinación que tendremos que tomar todos en conjunto de cuáles son los mejores mecanismos para desarrollar un jugador. A raíz de esta pregunta, te quería preguntar, ahora que has revelado que has hablado con los representantes de Hugo, Hugo acaba contrato en 2025, no sé si ya os habéis sentado ahora que ha acabado el mercado a negociar o a plantear una posible renovación, y si esa bajada al filial, que no era habitual en el Celta, podría influir en el deseo de Hugo Sotero de renovar o no con el Celta. Sí, por supuesto que todo está atado a eso. Hemos comenzado a hablar con sus representantes de la renovación de Hugo, de la renovación de Fer López. El primero de febrero, en cuanto terminó la ventana, yo me puse a hablar con las renovaciones, con Renato Tapia, con Fer López, con Hugo Sotelo, la gente que vence contrato en fechas próximas, porque nos interesa retenerlos, nos interesa retenerlos con un plan conjunto. No se trata de que yo diga cómo se desarrolla un jugador, sino qué opinan ellos, qué opina el jugador, si podemos llegar a un acuerdo entre todos los involucrados para poder conseguir lo mejor para ellos. Porque también está el tema de la sesión, si lo cedes, si no, pero pierdes control sobre ellos, no me parece que sea el mecanismo ideal, pero bueno, al final, si no se consigue un acuerdo, es difícil que podamos tomar determinaciones unilaterales. Hola Marco, yo quería saber si ha avanzado en algo ya la negociación con Tapia. Estamos avanzando, estamos avanzando, hemos tenido un par de conversaciones, tanto con Renato como con sus representantes, y bueno, estamos, no te podría decir cercanos, pero bueno, estamos en el camino de acercar las partes para poder llegar a la renovación. ¿Qué tal Marco? Hola. ¿Qué pensas de cara a próxima tempada de esos jogadores do filial? ¿Es necesario que haza subidas de jogadores do filial o primero equipo para que, digamos, se mantenga una estabilidad económica en el club? Sí, por supuesto. La única manera de ser un equipo sustentable, no solo para el Celta de Vigo, sino para cualquier club del mundo, es dar oportunidad a sus jóvenes canteranos, que también son los principales representantes de la identidad del club, algo que tienen clarísimo aquí en Celta de Vigo. Ellos son los que tienen el corazón y la sangre celtista y la que verdaderamente son la representatividad de la afición dentro de la cancha. Entonces, para nosotros es algo que es parte fundamental del proyecto. Yo estoy todas las mañanas en Afutesa, pero todas las tardes estoy en Amadroa, viendo a los niños, viendo a los jugadores, intentando entender un poco más lo que significa el celtismo, todas las grandes cosas que se han hecho en Amadroa. Y bueno, entre mejor lo entienda, creo que las determinaciones que yo tome podrán ayudar a que encontremos más jugadores y mejores jugadores canteranos dentro del primer equipo. Falando de esos nombres propios, Hugo Álvarez, ¿podría ser un de esos jogadores que ha temprado que ven este acoprimero equipo? Sí, por supuesto. Hugo Álvarez es uno de los jugadores que son más representativos de esta nueva generación de jugadores celtistas. Otras cosas que el club habla es la necesidad de hacer una venda en este verano. ¡Qué raro! Una venda importante de un jugador importante, porque es necesario para... George Enstall, sí. ¿Ves opciones o ya hay sondases por parte de clubs de opciones de jogadores que podrían ser vendidos o verán que ven? Sí, ya hay sondeos, ya hay sondeos específicos sobre jugadores nuestros. Creemos que este no es el momento para vender, pero sí, probablemente en verano sea una buena oportunidad para realizar una de estas ventas que te permiten tener una estabilidad económica para el futuro. E inevitable ver cara a Larsen, que está haciendo una tempada excepcional. ¿Hay ofertas por Larsen? ¿Pensas que podría ser un jugador que podría estar en el mercado en el próximo verano? Sí, para nadie es un secreto que la temporada que está siendo Larsen es bastante llamativa y seguramente vendrán las ofertas que estamos esperando. Bueno, pues ya lo dejo abierto, Marco Barces. Una buena venda. Estamos hablando de un futbolista que llegó sobre 12, 13 millones de euros. ¿Vender por lo dobre sería una buena venda, por 25, por ejemplo? Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil que tendría que contestar de manera colegiada. Pero bueno, sí, hacer una venta del doble sonaría algo que de entrada parecería atractivo, ¿no? Si te compran tu coche por el doble, pues bueno, parecería que es una buena compra y una buena venta. Sin embargo, en el fútbol es un mundo diferente y en este momento suena poco. En este momento, incluso 25 millones por Larsen, ¿para ti serían pocos? En este momento, sí. Después, el futbolista es un activo que tiende a cero. Todos los jugadores en algún momento van a valer cero. Entonces, tener el momento, el timing, creo que va a ser un elemento clave. ¿Con mercado, quizás, más lógico sería Premier? Sería ideal, ¿no? Bueno, bastante sincero. Y con... Bueno, ¿cuál es la situación? Ahí le pregunto el equipo. Con Rafa Benítez. Tiene el apoyo total, entiendo, pero sabes... Rafa Benítez. Se dice que tiene el apoyo total por una cuestión económica. Es sincero, Marco. ¿Qué le dirías a los que defienden esa hipótesis? No, seguimos en la misma línea de apoyar, de confiar. Y esto parte de la confianza, ¿no? De hacer un ahorro o de un tema económico. Al final, creo que tenemos todos los involucrados confianza total en que él sea capaz de llevarnos a buen puerto. Yo paso mucho tiempo acá. Toda la ventana de invierno la pasé aquí metido. Y me doy cuenta que es un tipo sumamente trabajador, que llega aquí temprano, que sale en altas horas de la noche y siempre está pensando... Las doce horas, ¿eh? ...unicamente en el partido. Solamente está pensando en el partido. En este momento está pensando el 100% de su atención en Barcelona. Intenta... No, no, nadie está diciendo que digan directo que lo voy a echar, evidentemente, Monroy. Yo en lo personal que hablo por parte de la directiva del club, tenemos una confianza plena en que él lo pueda sacar adelante. Hola, Marco. En ese sentido, ¿crees que los jugadores, el vestuario, también mantiene esa confianza plena en el entrenador? Me alegra mucho esta pregunta porque me da pie a decir lo siguiente. Creo que hay una unión muy grande. Obviamente, siempre habrá el que está molesto porque no jugó, el que está molesto porque no se vistió y el que está molesto porque juega en una posición que no es la que él quería jugar, ¿no? Siempre hay eso dentro de todos los planteles, pero en este se percibe una especial unión entre los jugadores, el staff y la directiva. Y es en ese sentido que siempre se hablan de las cuatro patas del banco, que me gustaría combinar a la unión también con medios y afición. Porque si logramos estar unidos a esas cuatro partes, entonces va a ser un bastión inexpugnable el balaidos. Necesitamos hacer de esto una fortaleza, tener una mentalidad de sitio para poder sacar esto adelante. Y para eso necesitamos que todas las partes sumen. Y en este momento necesitamos también de la afición y necesitamos de los medios que crean en nosotros. Nosotros esperemos poderles dar excusas para creer, pero necesitamos de la unión y adentro, muros para adentro, esa unión existe. Y en ese, bueno, cierto ese apego que existe en parte de la afición, perdón, por lo menos con el entrenador, ¿qué crees que es lo que más influye? ¿Influye un poco el estilo que marca el entrenador? ¿Crees que no influye tanto el estilo, que solo influye en los resultados? ¿Qué crees tú que influye? Creo que todo influye, como bien dices, pero lo más importante son los resultados. Cuando estás ganando, cuando estás permanentemente consiguiendo los tres puntos, creo que los estilos pasan a segundo término. Entonces, creo que esas son las excusas que requiere la afición y ustedes para poder creer más en este proyecto. Bueno, resultados. ¿Y se complica un poco esa gestión con el tema de la plantilla tan larga? Supongo que el club no desearía tener una plantilla tan larga. Sí, sí, probablemente tengamos una plantilla de uno o dos jugadores más larga de lo que habitualmente se tiene, pero al final lo que buscamos es incrementar la competitividad, ¿no? Donde no hay competencia, hay incompetencia. Y en este momento creo que para dentro del club, para dentro de la plantilla, hay una gran competencia. Bueno, tú cuando ves que todos los rivales directos de la zona baja han cambiado de entrenador, ¿qué reflexión haces? Sí, sí, esa es la reflexión que hago, los estudios que he hecho de datos, etcétera, muestran que cuando hay un cambio se consigue esto que le dicen el efecto Champagne, ¿no? Los primeros partidos puedes conseguir algunos puntos, pero por lo general al final de la temporada el que llega hace menos puntos que el que se fue. Eso es de acuerdo a los estudios que yo he hecho, ¿no? No están publicados en ningún lugar. Esperemos que esto sea la... que nosotros podamos dar una imagen de estabilidad y que al final esta estabilidad nos dé los puntos que requerimos para conseguir los objetivos. Yo fío de eso, un dos grandes problemas que tiene un equipo, los dentes de serra, porque nunca sabes que Celta te vas a topar, una buena versión, una mala versión. Tide, como hombre de fútbol, la que pensas que ha debido no saber nunca qué equipo te vas a topar. Sí, sí, me preocupa esa irregularidad del equipo que no muestra siempre la mejor versión para uno que está intentando hacer análisis para actuar de acuerdo a sus análisis. Es difícil analizar este Celta porque no sabes si son el primer tiempo contra la Real Sociedad o este cierre contra el Getafe. Es difícil y no tiene correspondencia con algún sistema que puedas decir 523 o 532 o 433, 4231, que hemos intentado de todo. El otro día se hablaba de errores individuales y se tomó como que podía ser Iago señalando a un jugador cuando no es verdad. Simplemente hablamos de errores individuales que hemos cometido todos, que todos hemos cometido. Simplemente error individual quiere decir que no es un error de sistema, es un error que en algún momento cometió alguien y que desafortunadamente este año hemos cometido todos. Entonces no es afarte, no es echar culpas, es simplemente intentar hacer un diagnóstico de lo que sucede. Y esos errores individuales, bueno, pueden tener un cierto impacto en lo que dices, en esa irregularidad y esa dificultad para mantener el estado anímico cuando viene un error de este tipo. Voltando a plantilla, ahora se le hagan aquí unos meses, ¿pensas que puede estar hipotecado futuro por los contratos que hay de longa duración y por los custos que ten? Es decir, de cara a planificación de la Vendiera Tempada, ¿puedes tenerse a un hipotecado pasado que vos lastre? Sí, no creo por el interés que han demostrado otros clubes sobre prácticamente la mayoría de nuestros jugadores. Entonces no parece de esas ocasiones que tienes una plantilla que cobra mucho dinero y que aparte es inamovible. En este momento yo creo, volvemos al tema del timing, creo que tendríamos posibilidades de mover a cualquier jugador que quisiéramos mover. ¿Puede estar sobrevalorado en cuanto a Custis esta plantilla? ¿Sobrevalorado? Bueno, eso será algo que… ¿Económicamente digo? Sí, es una pregunta difícil. Yo esperaría que al final de la temporada se mostrara que no es una plantilla sobrevalorada, que es una plantilla justamente valorada. ¿Y con respecto a Fútbol Base, ¿pensas que este equipo necesita un director de Fútbol Base o Organizarma que te desagora está bien? Yo creo que las tres personas que están a cargo del Fútbol Base, obviamente es una respuesta que tengo que dar colegiada también, pero yo creo que está suficientemente equipada con la gente que tiene. Quería volver a una afirmación que hiciste hace un momentito, en la que hablabas de que para hacer un balaíos fuerte necesitabas el apoyo de todos, todos incluidos de la afición. Sin embargo, en los dos últimos partidos que se jugó en casa hubo silbidos a Benítez, el primer día fueron más tímidos, el segundo más… o hubo más gradas que silbaron al entrenador, ¿cómo valoras ese momento? Mira, yo estoy sorprendido con el apoyo de la afición. Es algo increíble que la verdad no me había tocado vivir en ningún otro momento. He visto una afición volcada hacia el club, volcada hacia el equipo, no solo en balaíos, porque también cuando vas a ver al Celta Fortuna, es increíble la afición que tiene, la manera como siguen a todos nuestros equipos. Es algo que no me había tocado vivir nunca. Y sí, sin embargo, he escuchado esos silbidos, esos pitidos, que duelen, duelen, porque creo que el míster es una persona que ha sido exitosa en todos lados a donde he ido y que en este momento está volcado hacia sacar este tema de los problemas que actualmente existen. Y duelen, duelen los pitidos. Ojalá que nosotros le podamos dar, que el club, que el equipo le pueda dar excusas a la afición para que no se entre sus silbidos en él. Y centrado en Rafa Benítez, él acaba de decirle usted, que ha tenido éxito en otros equipos. Él también, de hecho, su metodología ha sido exitosa a lo largo de su carrera, también que trabaja 12 horas al día. Pero también sabemos que tiene uno de los contratos más caros o más altos de la historia del Celta en cuanto a entrenadores. Si la destitución de Benítez no supusiese un grandísimo desembolso para el Celta, fuese una cantidad más simbólica, ¿a lo mejor ese grado de confianza podría ser distinto en él? No, no creo, no creo. Obviamente esas son decisiones que se tomaron antes de que yo llegara y no conozco a profundidad los motivos, pero la impresión que me da la directiva cuando hablo con ellos es la de buscar un tema de estabilidad en todo el proyecto del Celta, no solamente en el proyecto del entrenador del primer equipo, que obviamente es una piedra angular, pero creo que esto va más allá de estar dando palos de ciego y se trata de buscar una estabilidad en todos los sectores de la estructura. Marco, tendo en cuenta que, bueno, es un proyecto que tiene una ardanza para ti, que realmente no es un foiteo, pero es el proyecto más caro de la historia del club, con mayor investimiento. Mantén la categoría simplemente, con la posición que tenga ahora o equipo, no sería hacer una mala tempada, simplemente quedando donde está ahora. Sí, creo que nuestros resultados deportivos tienen que acercarse más al nivel de inversión que hacemos, y ese sería como el punto base. Pero en este momento, con el agua al cuello, te digo que no me parece mala temporada, si lo logramos. Después, en los próximos años, sí creo que la evaluación tiene que ser más rigurosa. ¿Y cómo valoras la entrada de Tadeo? Que aparte, así que sale una ficha de Setúa, parece que entró muy bien en el equipo, ¿no? Bueno, con gran alivio, primero que nada. Es una gran responsabilidad traer un jugador, porque al final uno lo ve desenvolviéndose en un escenario, pero trasladarlo a otro escenario, mudarlo de hábitat y saber cómo se van a... Temprano es mala, pero cuando el jugador piche yo es bueno. ...con las que uno no tiene control. Afortunadamente, es esperanzador su inicio, es alentador, es una bocanada de aire fresco, y a mí me viene muy bien. Al final, les digo, los fichajes, etcétera, serán tema que ustedes tendrán que evaluar, no me toca a mí evaluar mi propio trabajo, pero en este momento lo vivo con alivio y con satisfacción. Lo mismo que Manquillo y Yailson, alguien que ha sido pitado, entiendo la insatisfacción del público con los resultados. ¿Quién ha pitado a Yailson? Es un refuerzo que está teniendo minutos, que está... Se pita el cambio. Se pita el cambio, no hay a Yailson, se pita el cambio. Por jugadores que no jugaron. Entonces, estamos poniendo el dinero en la cancha, y en este momento yo lo veo con gran satisfacción. Manquillo asistiendo, Cadeo metiéndola, al final tenemos que ganar, y eso es lo que va a reducir, todo se va a reducir a eso, pero en este momento lo siento como positivo. Llega primera gran cita, ¿no? Contigo, Sano, Club, como este partido con Barça. ¿Cómo ves o equipo de cara, teniendo en cuenta situación de Barça, si ves posible la sorpresa de ganar a un todo peroso como Club Catalán? Sí, bueno, nos quedó la sangre en el ojo, después de haber tenido este muy positivo... Yo creo que el partido, si lo ves el de Getafe, yo creo que el primer tiempo estaba para un 0-0, ¿no? Habíamos tenido un par de oportunidades a pelota parada, no mucho más, ellos no nos habían causado demasiado daño, y luego te vas al descanso con un 2-0 en contra. Creo que el equipo reacciona muy bien, genera oportunidades, consigue marcar esas oportunidades, y al final lo pierdes y te queda la sangre en el ojo. Al final, como decimos en México, no busques quién te la hizo, busque a quién te la pague, y esperemos que sea el Barcelona, ¿no? Ah, bueno. Eso viene la visita del Barça, que acaba de empatar con el penúltimo, con el Granada. No sé si ese resultado también puede meter más presión al Celta para el partido del sábado. Una vez que tienes el agua al cuello, todo mete presión, todo es presionante. Si hubiera ganado por 6-0 también sería presionante, o si hubiera ganado el Granada también sería presionante. Al final hay que concentrarnos en lo que a nosotros nos toca, y esperamos poder tener un buen desenvolvimiento frente a nuestra gente, y poderles regalar un resultado. Obviamente estás hablando de uno de los mejores equipos de Europa, sabemos a lo que vamos, pero yo en lo personal soy optimista empedernido. Buenas, Marco. ¿Cómo analizas el paso de Bamba por la Copa de África? No ha tenido demasiados minutos y lo habéis perdido prácticamente dos meses. Sí, sí, es complicado eso, no tuvo mucha participación, su equipo tuvo un gran desempeño, quedan campeones, ahora va a llegar con esa dualidad de sentimientos. Habrá que platicarlo con él, yo en lo personal no he tenido la oportunidad de platicar con él en persona, me he mantenido en contacto con él vía telefónica, pero ya me urge que esté aquí para poder platicar con él y saber cuál es su sentir. Y respecto a Bamba, ¿sabéis cuándo va a llegar? Él tiene una función con el presidente de la República, me parece, de Costa Marfil, esto está para hoy y esperamos poder hacer que llegue ya el viernes. Marco, una duda, entre los... O sea, este fin del nuevo estado. Carlos, Manquillo ha fichado por año y medio, que es un periodo de tiempo bastante corto de ser habitual aquí. ¿Hay alguna razón? No sé si vosotros, ¿cuál es la razón? No, la razón, y bueno, falta analizar su rendimiento, etcétera, que hasta el momento es bastante alentador, la razón es abrir espacios para los canteranos, ¿no? Si sabemos que están ahí jugadores importantes como Javi Rueda, como Hugo Álvarez, como el mismo Javi Rodríguez, que nosotros pensamos que puede ser un lateral derecho, se trata de no comprometer un espacio por tanto tiempo. Después, vamos a ver, si Manquillo se hace el mejor jugador de la liga, pues habrá que intentar renovarlo, ¿no? Pero esos son happy problems. Happy problems. Bueno, ¿cómo marchan los contactos con Claudio Giraldez para su continuidad aquí en Vigo? Bueno, nos encantaría contar con Claudio. Como ustedes saben, son pláticas que se vienen sosteniendo desde hace tiempo. No creo que haya una inminencia en cuanto a la conclusión de esto, pero bueno, nuestra intención es que él continúe con nosotros. Es que iba a dar bien. Benito, muchas veces, fala de problemas de ligazgo, de los jugadores que se sean preponderantes en la cancha. Eso no sé si se fabrica, si se contrata, si se busca. Si estás de acuerdo que el club necesita ese perfil. Sí, sí, creo que es un problema, porque a todos los clubes donde he ido te dicen lo mismo, falta liderazgo. Creo que es un problema de que la generación actual es un poco más individualista, ¿no? No es tan colectivista. Los ves siempre con su teléfono, en redes sociales. Se juntan poco. Pero creo que al final tenemos capitanes importantes que pueden hacer esa función. Y de nuevo, me regreso al tema de los canteranos, ¿no? De que al final el liderazgo se hace por la gente que entiende en dónde está parado. Y qué mejor gente para entender dónde está parado que la que viene desde abajo. Le quería preguntar por varios jugadores que están cedidos en otros clubes. El caso del Auti, de Sergio Carreira, de José Fontán. Incluso de Miguel Baeza, que estaba cedido en el Mirandés. Bueno, ha vuelto porque ha tenido una lesión muy grave. ¿Habéis evaluado ya su rendimiento y habéis tomado algún tipo de decisión? ¿O vais a esperar a final de temporada para saber si van a continuar la disciplina del Celta? ¿O se les va a buscar otra salida? Sí, claro. Me gusta mucho tu pregunta porque me da pie a algo que no había mencionado. Que es la importancia que han tenido los distintos ojeadores en este periodo de invierno. Y ahí me gustaría mucho reconocer la labor de Milo, de Mario, de Santi. Que siempre estuvieron conmigo. Se metieron aquí un mes, 24 horas al día. A intentar sacar la ventana de invierno. Y es gracias a ellos que le ganan a estos jugadores. Y también es gracias a ellos que le podemos dar seguimiento a todos los jugadores. Ellos son, ya sabes, son canteranos de sangre. Y siempre están apoyando por los canteranos. Y bueno, ellos están al pendiente de todos los jugadores que tenemos cedidos. Ellos no se pierden ningún partido. Y bueno, el armado de la plantilla de verano será motivo de otra discusión en otro momento. Primero hay que ver cómo funciona lo que actualmente está. Pero siempre están los jugadores cedidos en nuestra mente y en nuestro seguimiento. Igualito que con Luis Campos, ¿no? Vale. Vale. Pues listo. Estuvo fácil. Me habías dicho que iba a... Ojo. Estuvo fácil. Estuvo fácil. Correcto. Correcto. Bueno, hasta aquí la rueda de prensa. La comparecencia de Marco Garcés. Que bueno... Hay titulares. Hay bastantes titulares. No se ha mordido la lengua. Y sobre todo creo que ha hablado de todo. Algunas las has esquivado, como puede ser el tema de Benítez. Que evidentemente todo el mundo sabe que no va a decir a los cuatro vientos que está en la cuerda floja. O que el club no va a decir baéstrica y unión. Y que evidentemente no seamos tampoco inútiles. O sea, es así. Ha dicho él una respuesta corporativa. Ha dicho. Correcto. Es lo que tiene que hacer. O sea, sin más. Lógico. A ver, en varios puntos. Yo lo sigo apuntando. Sí. A ver que os... Si queréis que nos detengamos en alguno. Sí. El tema de Miguel. De la... Ascensión... Al ascenso al primer equipo, digamos. Dijo que no fue porque sí. Sino por merecimiento. Que no fue por hacer hueco en filial y demás. Bueno, yo creo que quizás sí tiene un poco de eso. O igual no. No lo sé. Pero creo que sí que... Más allá del merecimiento. Creo que también hay un punto de... De por hacerle hueco a Claudio. Y facilitarle las cosas, quizás. Sí. O sea, el tema de Carles y Fran. Sí, eso es. El tema de Carles y Fran. Que sí tuvieron ofertas. Que sí fueron ofertas, dijo, oficiales. Que hubo otros jugadores que tuvieron ofertas, pero no formales. Que fueron más bien sondeos. No dio más nombres. Y dijo que tanto Carles como Fran. Que no salieron por decisión personal. Que querían quedarse a ayudar y demás. Bueno. ¿Cómo se puede decir a eso? Quiero decir... De Fran Beltrán. De Fran Beltrán me lo creo. De Fran Beltrán me lo creo. De Carles. No es que no me lo creas. Que me cuesta creerlo, digamos. Porque al final es un jugador que lleva un año y medio aquí. Esta última temporada no está jugando las cosas como son. Y según se dice, hay problemas personales en general. Sobre todo con Benítez y demás. Y que su entorno, el entorno de Carles, que no es el más apropiado para un futbolista de élite. Y que no le están ayudando demasiado. Pero Carles, lógicamente, pues ha querido decir que se han querido quedar a ayudar al equipo. ¿Qué va a decir? ¿La opinión al respecto? ¿Alguno de los dos? No, lo de Beltrán sí que es verdad que él en ningún momento quería abandonar Vigo. O sea, aparte de que Fran siempre ha demostrado compromiso con el club. O sea, se acaba de casar. Tiene un bebé. Es normal que no quiera a mitad de temporada hacer un cambio drástico. A otro lado. Después el caso de Carles ya es más complicado porque, lo dicho, la relación con Benítez no es que sea nula, es que está rota. Carles y Benítez tienen relación cero. Claramente, como dos profesionales que se suponen que son, tendrán que llevarla hasta junio. Y ahí el Celta ya tendrá uno de los grandes problemas de post-centenario. Que es que el segundo jugador con el que más inversión hiciste lo tienes ahora mismo, como decía Garcés, en precio cero, quizás. Pero vamos, yo creo que las alternativas que se le ofrecieron a Carles o que se le ofrecieron a Carles no debían ser muy, muy buenas. Y que para eso se queda en vivo, que está cómodo. Y aunque no juegue, ya está acostumbrado. Y sale extranjero, como le podía ofrecer el Celta, pues no creo que Carles fuera la mejor opción. Dicho esto, también dice que hubo ofertas formales jugadores que no salieron a la luz. ¿Quién sabe? No, digo que no fueron formales. A ver, lo de Carles yo creo que simplemente es que no ha llegado una oferta que haya, de alguna manera, pues, abastecido el coste de este verano, lo que ha invertido el Celta por Carles, porque evidentemente, por mucho que esté rota, tú no puedes vender un jugador a cero. Y en el mercado de invierno es muy complicado que alguien o algún equipo te venga por Carles con... Ya lo digo un kilo, digo varios kilos. O sea, me parece impensable. Y más con un jugador que está totalmente fenestrado. El tema de Getafe que se abrió los últimos días de mercado era más cesión. Quizá pagar parte de la ficha o lo que quedara de la ficha de esta temporada. Entiendo, es lo que pienso. Pero al final también es una oferta, pues, de un equipo que, si el Celta a Benítez no le ha gustado a Carles, digamos, por la forma de jugar, el Getafe de Bordalás, por mucho que sea otra cosa, le pediría un esfuerzo que quizá Carles no esté dispuesto a hacer, digamos, en el campo. Y además fueron ofertas ya en muy tardías en el mercado. Y quizá, pues, no sé si el hecho de notar tiempo para pensarlo y demás le hizo rechazarlas. O que no le convencieran. No lo sé. Luego siguió con el tema de Sotelo diciendo que quieren que juegue. No. Le han preguntado por el primer equipo. Yo también quiero que juegue. Pero sigo que quieren que juegue. ¡Hombre, WildPants! Relaja el Key en Pressing que nos hace una raid con tres personitas. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a todos. Y nada, además, en la pregunta de Sotelo ha dicho que no queremos hablar de jugadores de primer equipo o de Fortuna, sino jugadores del Celta. Como que no querer diferenciar. Eso sería lo ideal, ¿no? A ver. Sí, pero yo que Garcés a día de hoy diga que no quiere entrar en valoraciones de que jugadores como Javi Rodríguez, como Fer López, como otros puedan llegar en un futuro a tener vínculo con lo que es el primer equipo del Celta, yo lo puedo llegar a entender hoy. Que Garcés hoy me venga a decir a mí en una pregunta de Uso Telo que es un jugador que lo que va de temporada ha jugado con el Fortuna dos, tres partidos y que llevan dinámica absoluta de primer equipo más de seis meses. Hombre, es una pregunta bastante razonable que después acaba metiéndose y no queriendo hablar, habla. Y con el tema de Uso Telo lo dice él. Tenemos que hablar con sus representantes, tenemos que hablar con el jugador, tenemos que hablar... En primer lugar, Sotelo tiene ficha del B. Sotelo está en dinámica del primer equipo y Sotelo, pues Rafa Benítez, no voy a decir que no cuente para él porque lo acaba de poner en el Getafe, no sé si fueron 20. Pero el Getafe le pone porque el doctor estaba lesionado. Exactamente. Y los otros jugadores que puedo poner en ese puesto que son Luka, era titular, Pia era titular, ya hizo una titular y Fragmenter era titular. Exacto. Yo sé que Benítez todo cuenta con Sotelo, que Benítez ya ha querido mandar a Sotelo al B. También digo, siendo yo defensor de Sotelo y que me parecería una decisión paupérrima y un follón para Giraldes mandar a Sotelo para el B, la decisión es única exclusivamente del club. Es un jugador con ficha del B que al igual que pasó en su día y no comparemos porque claramente no es comparable la situación con Yelco Pino, ¿vas a jugar para el B? Sí o sí, es tu ficha. Me refiero, no hay nada que hablar con los representantes ni que hablar con otro. ¿Qué pasa? El Celta sabe que mandar a Hugo Álvarez al B es una decisión que puede hacer que Hugo Álvarez se vaya gratis de aquí. Hugo Sotelo, no Álvarez. Hugo Sotelo, perdón. Entonces, ahí sí que es una situación más compleja. El tema es que está en el aire la renovación de Sotelo que termina contrato en 2024, en junio. Y además de eso, bueno, unido a eso le han preguntado por las renovaciones. No, ha respondido él directamente y ha dicho que ya estaba hablando con jugadores que acaban contrato en 2024 que son Sotelo y Fer López en los del B, digamos. Ojo, tenemos de raíz de Golde, Oro, FF y Barra Baja. No sé, muchas gracias. Muchísimas gracias presentaros porque nosotros sí que no nos conocemos, pero muchísimas gracias a todos. Eso es. Y eso que hablaba de que están ya hablando con los representantes de Sotelo como de Fer López para renovar y como con los de Tapia para renovar los tres jugadores que acaban contrato en 2024 y que quieren que sigan unidos al Celta. Sí, o sea, lo que más o menos sabía que lo de Tapia estaba encauzado. Con Fer López sabíamos ya desde hace unos meses que estaban enteblando conversaciones. Y tocará ver, pero bueno, es que a día de hoy yo creo que el Celtismo en esta rueda de prensa lo que tal, bueno, lo de Tapia bien y el resto, como decía Garza, se irá viendo. A día de hoy lo que más preocupa son otras cosas. Además de eso, pues también le preguntaban, bueno, parece que no ha hablado del mercado como tal, pero le han preguntado por los fichajes y dice que es positivo que estén teniendo impacto inminente, lo de Jailson y los pitos, que bueno, los pitos los dejamos aparte, diciendo que ha ido mejorando su rendimiento, Manquillo, que ya ha asistido y ha jugado dos partidos titulares, Allende, que ya ha marcado gol y ha participado en los dos partidos desde que llegó, como que valoraba positivamente este impacto que han tenido los jugadores y creo que es algo que sí que lo hemos comentado nosotros, que dentro de tal parece un mercado que al menos a corto de plazo sí que está teniendo impacto, al menos los jugadores están jugando, que otros mercados, pues tenemos el caso de Orbelín que prácticamente ni jugó, el caso de Facundo Ferreira que empezó siendo alternativa y luego acabó sin jugar, estamos viendo también los jugadores que están participando, dos de ellos que más o menos están asentando titulares de alguna manera, sobre todo Manquillo, y Allende que está entrando a ese Manquillo y está dando, ya ha marcado un gol y pudo marcar otro contra Osasuna, así que en ese sentido yo sí le doy la razón ahí de que puede ser un mercado que podamos valorar positivamente pese a que el resultado de la temporada como tal haya sido malo. Sí, al final yo creo que a margen aparte de lo que dijo a lo mejor de Jailson, de los pitos y tal, que a mi entender creo que los pitos no fueron al jugador sino al cambio y por el momento y demás. Pero yo entiendo lo que dice. Pero, claro, si iba a ser, perdón. Vale, sí. Pero, me refiero, al final hemos visto que Jailson es de los tres posiblemente es el único que viene como una que viene a lo mejor como, no viene como estrella ni mucho menos, pero a lo mejor es el que menos va a tender a aportar en cierto modo porque al final a Manquillo era el lateral derecho que yo creo que se va a sentar en todo lo que queda de esta temporada y Allende es un jugador que en banda ahora mismo no tenemos o porque sería Carles Pérez pero sabemos cómo está entonces sería ese jugador que puede ser diferencial entonces Jailson es otro más a la terna de los 800 centrocapistas que tenemos que ahora está jugando por este esquema de cinco centrales con el medio centro más defensivo y después uno más creativo a lo mejor si ese es la terna de toda la temporada Jailson será importante ahora veremos su nivel real porque al final ha dejado muchas luces o sea muchas sombras y muy pocas luces el tema el tema de los pitos no se entendía porque lo decía porque sí o sea lo que se pita es el cambio se pita el cambio porque entra Jailson claro o sea el tema es si Jailson en vez de empezar los primeros dos partidos que empezó mal subiera el rendimiento que ha dado Manquillo por ejemplo y el cambio es por rendimiento digamos un jugador del rendimiento de Manquillo ha sonado el timbre en casa de Marcos Piedras ha sonado el timbre en casa de Marcos Piedras abra la puerta María Suenia si el cambio llega a ser un jugador del nivel de Manquillo por mucho que sea un jugador digamos más defensivo yo creo que nos hubiera pitado yo creo que sí pero porque al final es la sensación de que no vas a por el partido de que estás en el campo y que lo que buscas no es el partido entonces yo creo que imagínate que en el Manquillo es Ternato Tapia y ese cambio el único cambio es Ternato Tapia por Jailson o lo que sea creo que se hubiera pitado igual en el sentido de que no vas a al final a luchar el partido sino que vas a defenderte y estás en casa no sé qué bueno claro y al final pues evidentemente vas perdiendo o sea amigo date cuenta sabes sí luego además se le preguntó por los juegos del filial el tema de si la importancia que le dan y demás hablo de que hay que dar las oportunidades y que bueno así es como se construyen proyectos para ser viables para todo etc un poco lo de siempre que está muy bien la palabrería decirlo y demás es lo que decimos siempre que lo que más le cuesta es darles las oportunidades a los jugadores que los pueden merecer y lo que decimos está muy bien decirlo que somos un club de cantera que hemos tenido tropecintos canteros en nuestra historia pero la realidad es que ahora mismo falta mucha identidad por ahí falta mucha representación de la cantera en el pie en equipo y que nos están dando las oportunidades acorde al nivel de los jugadores en primera federación y al hilo de esto que hablaba del creo que no sé quién le preguntó por el contrato de Manquillo de un año y medio algo por el estilo y que él decía no es para que pues no ocupar en el futuro pues gente como Javi Rodríguez como Javi Rueda puedan llegar y aceptar el primer equipo a mí me cuesta pensarlo porque yo creo que la oportunidad teniendo a Mingueza y a Kevin ya tienes dos laterales te faltaría un tercero y ese tercero puede venir directamente del filial al menos probarlo Javi Rodríguez y Javi Rueda no han ni siquiera entrado en convocatoria prácticamente no sé si ahora mismo lo digo de memoria pero Javi Rodríguez sí Javi Rodríguez creo que sí pero Javi Rueda por ejemplo no y Javi Rueda es uno de los mejores laterales de la primera federación que ya no digo que sea el mejor y que lo pongamos en plena división y vaya a rendir como si fuera el mismo Daniel Alves en el Barça pero al menos la oportunidad y después pues decides oye pues mira prefiero ir al mercado de invierno porque tal es que de hecho en esa misma posición tenemos el ejemplo de Carrera llevamos dos o tres temporadas diciendo bueno Hugo Mayo está bajando el nivel Kevin Vázquez eso es lo que es Carreira es el recambio ¿no? sí correcto y lleva tres sesiones consecutivas una a Miranda otra al Villarreal y otra al Elche en la que no han dado autisbos de confiar en Carreira claro me parece positivo incluso que Marco Garcés dé nombres como diciendo que hay confianza en Javi Rodríguez y que hay confianza en Javi Rueda porque hablar de Cantera como algo abstracto es muy fácil lo que me parece más meritorio digamos o más llamativo es que hable concretamente de dos jugadores son pues lo dicho Javi Rodríguez y Javi Rueda quizás si haya una una confianza en que puedan llegar en que puedan llegar también es cierto que bueno hablaba del caso concreto de Manquillo porque es un jugador que tiene un año y medio también es cierto que a Jason también se le ha hecho un año y medio Allende ahora mismo no lo recuerdo creo que sí que es más largo el contrato de Allende 2008 creo que sí fue largo sí fue largo pero porque es una es una apuesta la explicación como tal digamos me gusta el tema es lo de siempre desde la palabrería hasta los hechos hay un trecho enorme correcto si cabrá que ver lo que dices tú si las palabras se transforman en hechos o no porque al fin y al cabo el tema que mencionabas ahora de Carreira donde hoy Marco Garcés dice bueno el contrato de Manquillo es de temporada y media porque exactamente lo que queremos es darle paso a esos jugadores que desde la cantera están impulsando tal y claro igual lo que dice Garcés es verdad lo que pasa que con nosotros como aficionados del Celta hablando de Carreira se nos viene hay momentos para que un jugador pueda tener más facilidades Carreira esta temporada o en mayo no iba a seguir en el club Kevin Vázquez acababa contrato y la decisión que tomó el Celta era ampliarle el contrato a Kevin Vázquez ya estaba Mingueza y Carreira y se ha cedido otra vez entonces más facilidades que las que había el año pasado para que un lateral que viene prometiendo desde hace bastantes temporadas tuviera el paso incluso incluso se le probó el lateral izquierdo en pretemporada y creo que a nadie le disgustó no lo que pasa que además con Carreira nos lo bueno hay más relación o no Carreira Benítez lo que le dijo es que él estaba muy contento con su rendimiento pero que el club tenía a Oscar que acababa de renovar a Kevin y que iba a ser su tercer lateral entonces que no iba a tener a Mingueza perdón sí pues a Mingueza Kevin que acababa de renovar el club y que él no iba a tener sitio y que es para ser tercer lateral derecho o tercer lateral izquierdo porque ya estaban Ristich y Manu Sanchit Ristich llegaría posterior y que llega el último día de mercado que él lo sentía mucho pero que era tontería que se quedara Carreira acaba saliendo y inevitablemente después de tres sesiones yo creo que Carreira no va a jugar en el Celta yo creo que esta temporada que viene el Elche si es que tiene la suerte de acabar ascendiendo primero o no que lo está haciendo últimamente bien tiene una opción de compra de un millón de euros que es muy muy asequible una de las operaciones si me permitís también más ruinosas del Celta porque de un año a otro el Celta de Vigo ha pasado de ceder a Carreira con una opción de compra de 10 millones claramente sabíamos todo el mundo que nadie iba a pagar a cederlo con una opción de un millón de euros entonces yo creo que una gestión de Carreira que habrá que valorar cada vez más cerca de ese valor cero exactamente al lío de Carreira y demás se le preguntó a Daimplos cedidos y por Lauti Fontán y bueno Baeza que tuvo que por desgracia ya no contamos con él como cedido porque cayó lesionado de gravedad y ya volvió a Vigo a recuperarse comentaba que los ojeadores Ratkovic Bermejo y Santi efectivamente que están monitorizando los cedidos algo que nunca habíamos escuchado como tal y que me parece positivo porque joder yo siempre he tenido la sensación de que las cesiones en el Celta se hacían por librarse para los jugadores jóvenes me refiero por librarse de ellos y decir bueno vete aquí a ver si juegas y si no pues es lo que hay me parece positivo que al menos se monitorice y espero que se estudien los digamos los posibles destinos de cara a futuro para elegir donde mandar un jugador cedido o no porque lo dicho si que me ha dado la sensación estos últimos años parecía que bueno donde te venga una oferta aquí te mando sin buscar un destino más acorde o óptimo para el desarrollo de un futbolista como bueno si hubiera hemos comentado muchas veces que Miranda es un equipo que lo hace muy bien en ese sentido en este caso pues se mandó a Carreira hace dos temporadas y a Baeza este verano pero me parece llamativo la verdad si además en el tema de las sesiones que es lo que comentabas tú tenemos ahora mismo si no me equivoco que eran cuatro jugadores o son tres son Fontán Lautaro y Carreira Carreira del que ya acabamos de comentar el asterisco de Baeza si el Lautaro que mismo lo hacía en una entrevista ayer en la SER en Radio Vigo si no me equivoco donde decía que él es el primero que sabe que no está preparado para el primer equipo del Celta y que de aquí a final de temporada querrá mejorar los números que tiene porque a día de hoy son malos que un delantero se basa en los goles el Lautaro no sé si lo comentamos en T4HT pero cortó la cesión al Cartagena y se ha ido cedido al Mirandés donde estará con Sergio Barcia por ejemplo exactamente y después está el gran dilema del Celta en el mercado de verano que será José Fontán José Fontán que está siendo titular indiscutible en el Cartagena que aún con un Cartagena que él durante más de media liga fue el colista destacado con muy mal arranque desde la llegada de Calero ha venido para arriba Fontán sigue siendo indiscutible incluso en cifras en cuanto a goles lleva dos o tres goles en lo que lleva de temporada y será el gran dilema del Celta el resto ya será un tema un poco a mayores lo que sí yo destaco de Garcés y quiero que cambie y al fin y al cabo para terminar con esto ya de la cantera es que él decía que no hay nada mejor que un canterano para sentir los colores para darle las oportunidades para demostrar el orgullo en los momentos difíciles y Garcés no tiene culpa pero yo quiero también que entienda el club que entienda Garcés que el enfado de la afición respecto a ese tema es normal que haya que siga habiendo palabras de Garcés son muy buenas y ojalá se llevaran a cuento se aplicaran pero aquí hemos visto dejar marchar a Sergio Barcia que está siendo titular indiscutible en el milandés y siendo quizás top tres mejores centrales de segunda división hemos dejado marchar a Iker Rosada que ahora mismo cuanto a medio centro se está siendo de lo mejor de segunda división entonces también que entienda Garcés porque decía Garcés el desapego de la afición yo sé que acaba de llegar que la rueda de prensa de hoy en el momento que estamos no es fácil pero lo he dicho ya para acabar con este tema sé que no ha dado ninguna lección al celtismo pero al igual que se le dice a Rafa en las ruedas de prensa yo creo que si hay alguien que no se le puede dar ninguna lección en esta temporada es a la afición una sobre el apoyo o el apego o no que tenga con el club porque yo creo que estamos en una temporada de centenario donde yo hace muchas temporadas que no recordaba el apoyo y el ánimo que está dando la afición y otra sobre el tema de canteranos porque ya estábamos en una situación que lo que decía Iker palabras muy bonitas pero que se han hecho ya y este club ha pasado el hecho yo veía algunos comentarios el otro día de aquel ascenso con Paco Herrera unas declaraciones de Paco Herrera donde decía siete canteranos habituales en el once incluso en algunas jornadas nueve sabemos que a día de hoy un club de nueve canteranos en un once es muy muy complicado lo sabemos Athletic de Bilbao hay uno el Athletic Club pero bueno hemos pasado en dos o tres añitos de ver cinco o seis jugadores indiscutibles en el once del celta canteranos de la madroa a pasar a Yago Aspas y ya y en estos momentos pues ni eso porque al fin y al cabo el otro día el único canterano que había sobre el terreno del juego si no me equivoco corregirme era Carlos Domínguez y un Carlos Domínguez que podría ser podría ser perfectamente sustituido por Starfield estaríamos pasando de un once de seis canteranos a dos años después no tener ni un canterano sobre el once y es algo que el celta yo creo que no se debe permitir una por filosofía y otra porque creo que hay el nivel en cantera para que dos o tres jugadores sean indiscutibles en primera división totalmente de acuerdo o sea poco más a añadir que al final es lo que comentábamos muchas veces aquí falta un poco de identidad y eso no lo andamos mucho a la hora de de vernos reflejados en el campo luego luego por seguir se le preguntaba por por las posibles ventas de cara a verano si habría que hacer alguna gran venta después de hacer la mayor gran venta de la historia celta que fue Gabriel Vega aunque haya sido en plazo si haya sido como haya sido dice que todavía hay que vender más bueno ya pues habrá que creerle yo lo que he comentado muchas veces aquí es que no nos entra en la cabeza que un equipo saneado económicamente tenga que vender todos los años para tener hueco eso es o una pregunta que le hacían al posteriori que el equipo está sobrevalorado o sobrepagado digamos o que que algo falla porque no es posible que si cada vez vendes jugadores las inversiones es cierto que no son bajas porque muchas veces dicen que son inversiones bajas tampoco como tal pero tampoco son inversiones pues no lo sé de 30 a 40 millones por mercado siempre se invierte menos de lo que se cobra diría igual estoy equivocado pero diría que o al menos a la par digamos no hay un mercado que acabemos con más 10 de gasto digamos no con menos 10 y en este caso pues hablaba de se le preguntaba concretamente de Larsen concretamente de la Premier League y la falta concretamente de Cordeca Concillos también hablaban de que sí de que vender a Larsen por el doble su valor es decir más o menos 25 millones que sería una buena operación pero que al 25 millones ahora mismo le parecían pocos pero que luego habrá que ver yo creo que hoy ahora y luego habrá que ver y luego habrá que ver pues igual tiene una oferta de 20 y dices que sí para mí es el gran error de esta rueda de prensa y un error que yo creo que con el paso de los días va a acabar lastrando y mucho porque yo creo que hoy Marco Arcez se ha marcado un Carlos Mourinho en la temporada pasada con Gabri Veiga hoy Marco Garcés la prensa claramente ha salido Oscar Mende lo decía el otro día en relevo sobre el interés de equipos de la Premier en Larsen hoy Marco Garcés es el primero que dice que Larsen está haciendo una muy buena temporada que está haciendo unos números maravillosos y que es un jugador que claramente va a tener intereses lo que no puede hacer hoy Marco Garcés es lo primero ponerle precio ponerse a hablar como si estuviera en una barra de bar con el periodista de lo que decía y que le ha faltado preguntar qué color de calzoncillos va a llevar Larsen en la Premier lo primero que no puedes hacer en este tema y tenemos la experiencia de atrás es querer vender ya tú de por sí a un jugador que está teniendo unos números buenos tú como director deportivo lo decían un jugador es un activo pues tú tienes que ser el primero que le dé valor a ese activo hoy con los números que está haciendo Larsen en primera división me defino con los números que está haciendo Larsen aunque tú sepas el interés Larsen tiene una cláusula de rescisión no hagas el fallo que ya hizo Mourinho en su día no es el momento de hablar de ventas con el equipo tres puntos por encima del descenso ni dar pie a darle más conjeturas en la cabeza al propio jugador de decir Premier si 20 millones me parecen poco si 25 me parece mucho Larsen tiene una cláusula que es X si esa cláusula en verano alguien la quiere pagar que la pague y se lleva al jugador después de haber hecho muy buenos números pero no creo que sea a pleno 14 de febrero con el equipo tres puntos por encima de la salvación hora de ponerse a hablar el director deportivo del Real Cruce Delta de Vigo hombre yo creo que si ya doblamos por un jugador que hemos pagado 12 millones pues está muy bien pues no señor Marco Garcés ustedes han pagado 12 millones por una apuesta que era desconocida en el mundo del fútbol y que a día de hoy lleva 10 goles en primera división entonces para mí ingresar 24 millones cuando Larsen ya lo conoce todo el mundo no me parecería una muy buena operación y menos me parece hoy y lo dicho si evalúo la rueda de prensa yo creo que es la mayor cagada que ha hecho Marco Garcés hoy y que nos va a acabar pesando es subastar ya un jugador y poniéndose a evaluar al director deportivo no tiene que decir públicamente ni lo que le parece bien ni lo que le parece mal 25 me parece poco pero es que llegado Juno igual me parece bien no creo que haya sido el momento yo creo que es una cagada grande de Marco Garcés y que sobre todo tú como vendedor no puedes decir quiero vender o no puedes dar pie a eso o sea al menos mi sensación mi sensación de fuera es vale el Larsen va a hacer de aquí a pues ponle de aquí a final de temporada va a hacer 5 goles más va a tener unos registros bastante buenos para ser un jugador porque va a quedar en el mejor de los casos decimos séptimo en la liga española y va a tener un mercado muy a valorar pero ya está tú tienes que decir o Larsen es un jugador del equipo tiene que estar hasta tal año y su cláusula es tanto si alguien quiere venir a por él ahí tiene el precio a partir de ahí es tanto no es su cláusula por eso entonces ni siquiera el número o sea el que quiera saber el número que pregunte claro claro pero es que ya has dado el número ya saben en verano ya saben cuánto vale yo no sé qué pensáis vosotros pero yo creo que las declaraciones de Marco Garcés sobre Larsen seguramente yo igual les agero mucho porque estamos en un momento de crispación y todo nos parece mal a mí las declaraciones de Marco Garcés sobre Larsen me parecen peores que las de Carlos Mourinho con Gabri Beiga no Carlos Mourinho con Gabri Beiga decía no queremos venderlo pero sabemos que nos lo van a comprar de aquella en aquel momento decía nosotros no queremos vender a Gabri pero sabemos que van a poner la cláusula pero no te decía Mourinho Mourinho no salió ningún diciendo 30 millones lo aceptamos hoy lo que está diciendo aquí la cláusula de Larsen son 40 también millones 40-50 millones de euros y estamos hablando de que 25 pues igual no está tan mal el número hombre el equipo como está cuidado yo de hecho voy a decir lo contrario que a mí no me parece no me parece que va a tener al menos tanto recorrido por primero por el jugador que es no es lo que fue Gabri a nivel sentimental digamos y segundo porque creo que tampoco hace mucho hincapié en ello lo comenta dice que tal pero tampoco es que yo creo que Mourinho si es cierto como un no sé como decir como un speech más extenso de no lo vamos a vender nos lo van a comprar y nosotros no le queremos vender pero van a venir y van a pagar no sé qué porque nosotros no le podemos pagar esto yo creo que lo de Mourinho si fue más no sé como que darle más importancia a eso yo de verdad creo que que lo del Arsene pues está mal de hecho estoy contigo o sea a mí me parece una cagada pero no creo que sea tanto 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 como lo de como lo de Gabri ni de cerca yo que yo soy sincero que el director deportivo del Celta en la situación sí está mal está mal estoy de acuerdo pero yo creo que no debe ser tanto si la Premier es buen destino para el Arsene al aficionado del Celta pensamos piensa Marco Arces que le importa el destino del Arsene al aficionado del Celta le importa que en caso de salida el que más pague que se lo lleve le da igual que sea la Premier que sea la Liga que sea la Liga italiana o que sea Alemania al Celta o al aficionado celeste le importará se va perfecto cuando hemos sacado esto perfecto no tocaba hoy que se pudiera evaluar sí la Premier es un buen destino para el Arsene es que no me importa Marco y es que lo acabo de leer por Twitter o sea es que no sé yo no tengo ni puta idea de vender no tengo ni puta idea de director deportivo no tengo ni puta idea de nada pero a mí desde fuera la sensación de decir bueno por 25 puede estar bien no sé qué en la Premier puede ser un mental en vez de coger y decir somos un club saneado no necesitamos el dinero el que quiera venir que venga hablaremos pero su cláusula de momento es esto y a partir de aquí valoraremos y ya está y no te pongas en el sentido de no la Premier no sé qué no sé qué no 25 millones puede ser bueno bueno hablaremos en fin de temporada no me parece que sea ni el momento ni el lugar para hacerlo al menos el gran problema de este club no acaba vaya acaba no no el gran problema de este club es que hoy Marco Garcés lo asegura el Celta tiene que ser un club vendedor porque el Celta necesita ventas para seguir siendo un club saneado y todo ese rollo que se nos quiere vender temporada tras temporada y esto no es culpa de Marco Garcés nos lo vende hoy Garcés nos los vendió en su día Luis Campos nos los vendió Miñambres y seguramente nos lo habrá vendido en su día y seguramente el único que de aquella tendría razón y estuviera justificado como era Miguel Torrecilla las conclusiones que acaban dando es que el Celta vende 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 que es un club vendedor que ojo no sabe vender y que todas las temporadas necesita la venta de su mejor jugador o uno de los mejores para poder invertir un mínimo en la plantilla del año que viene entonces lo que deja claro día tras día y que se enfade ni siquiera enfadar es que el Celta lo dicho va a querer ser siempre el más rico del cementerio y cuando el dinero no valga para nada pues ahí estará y seguir metiendo el buche el Celta ha vendido a su mejor jugador lo decía Marco Garcés una venda importante para seguir creciendo el Celta vende a Gabri Veiga que es una de las ventas más dolorosas de la historia del Celta por 30 millones de euros cuando su cláusula era de 40 siendo la mayor irrupción de la liga seguramente la temporada pasada y ojo como somos un club vendedor y que vende tan tan bien pues oye Gabri Veiga firmó un contrato en Arabia de tres temporadas pero nosotros le vamos a decir a los árabes que nos lo paguen en cinco y sin intereses porque somos un club vendedor y claramente en esos cinco años que nos entre seis millones cada año nos va a ayudar claramente a que un club que tiene creo que es de los clubes de la liga top tres mejor economía en cuanto a patrimonio resultados económicos pero no pasa nada seguimos necesitando dinero y hoy en enero con tres puntos por encima de ese descenso es el momento de salir a decir que este club va a tener que vender para seguir afrontando fichajes de interés lo he dicho es darle muchas más vueltas pero yo creo que sí simplemente yo creo y porque en el chat creo que no están de acuerdo con nosotros yo por intentar hacer entender que no es que esté mal vender o que el Larsen se quiera ir el problema creo que no viene a raíz de hablar sobre la venta del Larsen que evidentemente es un activo que va a ser muy valioso y que posiblemente en verano sea una de las salidas más caras del Celta es el hecho de no ponerlo a la venta a 14 de febrero simplemente y ya está que el Larsen se vaya que el Larsen se vaya es normal que se quiera ir con los números que tiene en el equipo que está a día de hoy que el equipo el Celta ahora mismo da vergüenza es normal que un jugador se quiera ir pero que el jugador se quiera ir totalmente respetable y que incluso podemos compartir todos no implica que el club le tenga que dar todas las facilidades públicamente después en privado ya negociará o llegarán a los acuerdos que quieran llegar ahora públicamente no puedes desprestigiar el valor de un jugador o de inicio decir que estarías encantado si se va no puedes ya está que luego y por continuar quizás un poco el ejemplo que siempre ponemos que es la Real Sociedad que quizás el club modelo a seguir siempre la Real es un equipo que nunca ha querido vender perdón nunca ha dicho que quiera vender o que es un club vendedor ha sido un club vendedor pero sin decirlo ese es el tema el saber saber jugar tus cartas el saber sacar 70 millones por Isaac por ejemplo no lo sé a mí me parece que y esto ya no es tema de no es que la Real ya lleva muchos años en Europa y tal no esto ya es tema de saber negociar y saber y saber manejar tus activos sin irte a la Real sin irte a la Real sin irte a la Almería sin irte a la Almería te vas a la Almería y ves lo del Vival Touré ves lo de ahora Kiem te pones a ver todos los equipos incluso de nivel bajo y la Almería acaba de subir a primera división hace dos temporadas aunque tenga un proyecto en lo económico superior al Celta hay que ver esas vendas el Celta no sabe vender y temporada tras temporada se nos quiere vender que es un club que tiene que vender pues ya está mira Shiro nos dice la Real está en Champions no nos comparemos pero la Real está en día un año antes que nosotros y la Real en todo este tiempo no ha hecho más que crecer y nosotros hemos fuimos creciendo así como se ha dicho la sierra la sierra de la calaba Marco Garces de la irregularidad que por cierto no estoy nada de acuerdo con esa afirmación somos muy irregulares en hacerlo muy mal porque 4x24 no es irregulares es ser malos entonces es una clara línea así donde tenemos que estar aquí pues estamos aquí abajo es una regularidad negativa pero regulares somos coño o sea joder eso no nos tuvo que quitar nadie y por cerrar pues eso que el Celta tiene que saber jugar sus activos y jugar sus cartas y ser más jugador de póker no lo sé o sea no enseñar sus cartas es que me parece de no sé de ingenuos jugar así y luego ya pues un poco hablando del equipo como tal dijo que pues lo que tenía que decir sobre Benítez confían en él tiene confianza que no es un tema económico y demás pues bueno lo que tiene que decir un poco más cuando enseñó a ir ahí y ahora y aparte dijo algo que me que me gustó porque me pareció bastante crítico fue lo de que que es difícil analizar este Celta ¿cómo? claro es decir es difícil analizar este Celta dijo decía pues que no hay un sistema como tal pues lo decía un 523 un 532 433 442 431 X que no hay un sistema claro que pues muchas veces cambian los jugadores o la matriz etc y joder me parece el comentario más autocrítico que he leído a una a una persona dentro del club en lo que va de temporada siempre he dicho autocrítica tiene que ser para adentro pero visto lo visto ni para adentro ni para afuera se está haciendo así que y lo que demuestra Iker que la confianza en Rafa Benítez por mucho que se nos quiera vender y que es lo que tiene que hacer Marco Garcés claramente hoy se pone delante de un micrófono no es verdad ¿por qué? porque nosotros tenemos el ejemplo en ruedas de prensa Rafa Benítez a día de hoy Rafa Benítez nunca ha dicho que el equipo está regular Marco Garcés es populista no Marco Garcés dice lo que tiene que decir en cuanto a Benítez pero indirectamente le sale no lo pillaste Marcos ¿qué? porque dijo Benítez de que la autocrítica es populista ah sí, sí no, por eso digo o sea lo será pero si te fijas claro confianza plena en Rafa Benítez nosotros no basamos nuestra confianza en el finiquito lo basamos en la confianza que tenemos hombre a mí que el director deportivo que lo entiendo es lo que tiene que decir pero claramente después a posteriori la prensa y nosotros somos los que analizamos esas palabras tengo confianza en Rafa Benítez pero a pleno mediados de febrero jornada 25 el Celta es un equipo que es imposible de analizar porque no sabe si te va a decir con 5 con 4 si te va a hacer un buen partido si te va a hacer malo y claro esos motivos con otro entrenador que no tuviera el finiquito y tiene Rafa Benítez es destitución y también comentaba palabras que no son contradictorias como tal pero sí que chocan claro que no tienen sentido o sea que entendemos la postura de Garcés que Garcés no te puede salir a decir y tiene que hacerlo que pasa con la segunda parte se deja entrever de que claro hasta el propio Garcés te dice yo si tuviera que analizar al Celta no lo sabría analizar porque es lo que hablábamos el otro día en el pospartido el Celta de Vigo la culpabilidad de los resultados de la temporada podríamos hacer el porcentaje que queramos en entrenador jugadores cuerpo técnico pero la única realidad a día de hoy que es que los resultados no han dado y que en la jornada 24 el Celta es un equipo en pruebas el Celta es un equipo que no sabe lo que juega que no tiene un esquema claro y que ni tiene un once definido y eso solo es culpa única y exclusivamente de Rafa Benítez correcto y yo no tengo nada más a punto de la rueda de prensa el resto me parece pues también un poco la previa del Barça y demás bastante normal digamos no yo creo que más allá del tema de Larsen que ha sido como la más pifiada creo que en líneas generales la rueda de prensa es buena creo que bueno Marco Garcés habla muy bien y explica muy bien y yo creo que eso es algo a valorar luego evidentemente como siempre como hemos visto ya con el propio Benítez que yo me la he comido con patatas lo bien que hablaba en rueda de prensa y los hechos no acompañan entonces veremos si con Marco Garcés que de momento las apuestas que ha hecho el mercado de invierno su mercado de invierno porque al final recordemos que ha venido a mitad de temporada la plantilla como tal es de Luis Campos y de los jugadores de Luis Campos entonces yo creo que como tal ha salido bien del paso en una situación comprometida como es esta rueda de prensa 14 de febrero con el equipo a través del descenso con sintonías muy dispares entre relaciones periodismos etc es una relación muy complicada entonces bueno ha salido del paso bien yo creo que bueno habrá que ver sobre todo Dios quiera que en verano podamos estar hablando de reconstruir este equipo en primera división que entonces ahí veremos el verdadero trabajo de Garcés pero bueno en principio yo un 6-7 le doy mira nos dice goles celestes en el chat pues a mi me parece un tío que demostró estar involucrado en todas las panterías el club se ve que está trabajando me parece populista obvio lo que dice pero hostia se ve que es un currante yo creo que estoy de acuerdo también con eso o sea tampoco no me parece una rueda de prensa excesivamente ni buena ni mala pero me parece que sí que ha demostrado que conoce un poco lo que quiere hacer y lo ha dado a entender bien yo aquí voy a dar voy a dar mi punto de vista no sé si son un popular pero yo lo que acaba de escribir goles celestes de lo que es un director deportivo un director de fútbol es lo que espero del director deportivo de un club de primera división igual el problema es que estamos acostumbrados a la mierda o sea yo entiendo que tiene que estar involucrado en todas las materias porque es el director deportivo de un equipo de fútbol o sea lo que veníamos de campos evidentemente eso no era nada eso era una basura que ha salido como ha salido y ha sido uno de los lastres de esta temporada y de la pasada a lo mejor también pero entonces que sí que tengamos algo dispositivo evidentemente pero no voy a venir aquí a Darwó que bueno es Marco Garcés no Marco Garcés es su trabajo y posiblemente sea muy bueno su trabajo pero es lo que necesitamos es que alguien haga el trabajo de director deportivo no que alguien esté por ahí en París y dando vueltas ¿sabes? y a Jago Messana también nos dice que hablando de Giraldez habló con muchas dudas ¿sabe algo más? sí y también se lo pregunté que pero es que es obvio ha dicho lo que podía decir es nada básicamente y yo creo que la respuesta ha sido pues eso un poco pero ¿sabes por qué es obvio? serpenteando la respuesta concreta digamos no y que es obvio el Celta en su día en la temporada del Panda Team estaría encantado el Celta debido que Borja Iglesias con 30 goles en primera federación siguiera siendo el delantero titular de Celta Bessing el Celta no le miraba en sitio la gran fortuna que hay con un jugador y que no hay con entrenadores a un jugador lo puedes ceder y después decidir y a Claudio Giraldes el Celta sabe que estaría encantado de que siguiera en el Celta entrenando al Celta Fortuna pero saben que Claudio Giraldes no puede seguir entrenando al Celta Fortuna porque ya tiene ofertas de segunda división incluso que ya rechazó la temporada pasada para quedarse en Vigo entonces lo tiene muy claro ellos claro que están encantados de que Marco Barcer siga por supuesto Marco Barcer que Claudio Giraldes siga pero saben que no puede ser en el Fortuna y que o es en el primer equipo o es con el Fortuna en segunda división entonces lo que habíamos dicho muchas veces o Claudio Giraldes es entrenador del Celta en primera división o lo es del Fortuna en segunda o Claudio Giraldes no seguirá en Vigo con motivos obvios y justificados básicamente no hay nada más que decir así que si gustáis yo por mí si cerramos son las 2 y 10 justo buena hora para irse para irse a comer para comer a comer y mañana hacemos previa de Celta-Barça del sábado correcto bueno lo único por comentar rápidamente Marco Garces hablaba de que de unión muy rápidamente sí de unión de que en Baleidos la afición debiera estar o sea escuchamos toda temporada y que al final el Celta o el club como institución siempre pide afición 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 unión afición este año creo que no se puede reprochar nada a la afición y que por mucho que el equipo vaya a estar mal durante los 90 minutos no creo que haya o que la afición deje de lado al equipo tiene que ser una situación muy excepcional como puede ser a Benítez pero no a los jugadores entonces yo creo que el sábado se va a vivir un ambiente espectacular no creo y soy así de pesimista no creo que veamos un buen partido suerte si ganamos pero bueno suerte si sacamos algo positivo perdón pero bueno lo hablaremos supongo que mañana en la previa así que nada lo podemos ya dejar por ahí y a todo el mundo a comer que aproveche feliz día de San Valentín feliz San Valentín todos todos los valentines sobre todo a Marcos Piedras mi padre mi padre es San Valentín mi padre es Valentín tu padre Valentín sí que felicidades bueno pues que vayan un poco un poco más rapidín por favor venga así que nos vemos el mañana nos vemos